Durante esta pandemia por COVID-19 y ante el decreto estatal que hace obligatorio el uso de cubrebocas en los espacios públicos de Puebla, es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para saber desecharlos al terminar su vida útil. Una vez retirado del rostro, destruyalo. Si utiliza tijeras, limpie con cloro al finalizar. Rocíe agua clorada sobre el cubrebocas utilizado. Introduzca los restos en una bolsa de plástico separada de la demás basura y limpie por fuera con agua clorada. Se recomiendan un tercio de taza de cloro por cuatro litros de agua. Coloque un distintivo rojo para que el personal de recolección identifique claramente la bolsa y tome las medidas de precaución pertinentes. Lave inmediatamente sus manos con agua y jabón. Por ningún motivo recoja o utilice un barbijo que haya sido tirado a la calle. En caso de encontrarse en un hospital, depósitelo en los contenedores destinados para ello. Hacemos especial hincapié en evitar desechar los cubrebocas usados en papeleros, contenedores públicos y puntos verdes para evitar generar focos de infección o que incluso los cubrebocas sean reutilizados.